¡Hola alumnos y alumnas! Bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy, ¿para qué son los periódicos? En la actualidad en la que vivimos, las noticias son consultadas en medios electrónicos. Sin embargo, mucho tiempo antes de que estos dispositivos como la tablet, el celular o una computadora existieran, las noticias eran consultadas seguramente en lo que tú has visto que tus abuelitos han leído, lo que son los denominados periódicos que surgen en el antiguo imperio romano, cuando Julio César se colocaba periódicamente en un foro y ahí leía un acta diurna, es decir, un documento que leía por las mañanas y ahí informaba a todos los ciudadanos sobre las cosas que habían ocurrido o de las que iban a suceder en algunos días. Es como si casi casi les estuviera leyendo las noticias. Ahora que analizamos el origen del periódico, es necesario que sepamos qué es un periódico. Como su nombre lo indica, es una publicación impresa que se hace periódicamente o con mucha frecuencia. Y en esta publicación que se hace en medios impresos, se da cuenta de noticias actuales que son de interés público. En los periódicos también podemos encontrar sucesos relevantes de la vida cotidiana o inclusive de deportes. Y de acuerdo con la regularidad en que se publican los periódicos, puede haber de varios tipos, pero los más comunes son el semanario que como su nombre lo indica, se publica cada semana y el diario que se publica todos los días. Seguramente tú conoces algún periódico en tu localidad. ¿Puedes pensar en alguno? También pueden elaborarse periódicos matutinos y vespertinos. Los matutinos son los que se entregan o se hacen en la mañana y los vespertinos son los que se elaboran por la tarde. Un periódico tiene un proceso de elaboración bastante amplio que va desde la redacción, la edición, la impresión y su distribución. Y detrás de todo esto hay personas como los periodistas, los fotógrafos, los distribuidores y los vendedores. Entonces, ¿cuál sería la función de un periódico? Un periódico va a funcionar como un medio de comunicación que nos va a mantener informados de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero haya sido de tu agrado. No olvides darle me gusta y suscribirte. Por cierto, te recuerdo que debes de hacer tus pausas activas para que te mantengas saludable. Y por supuesto, quédate en casa. Cuídate mucho, estudia mucho, querido alumno y querida alumna. ¡Hasta la próxima!